¿Qué pasa si el 28 de diciembre vamos a tener vacunas? Ahora acá es una muy buena noticia para cerrar este año. Esperamos recibir el otro 50% de esta primera entrega en los próximos días y así progresivamente para poder ir alcanzando a todos los grupos que se consideran grupos objetivos de esta campaña nacional de vacunas. La vacunación va a comenzar seguramente mañana, lo va a anunciar la ministra en el curso de la mañana, dónde va a ser el lugar, cuál va a ser la estrategia. Y bueno, va a ser el puntapié inicial formal para que podamos comenzar con la distribución a todo el territorio provincial. Se esperan después entregas progresivas, como decía recién, para poder avanzar sobre los otros grupos que están contemplados en esta campaña, que recordemos que van a ser sobre todo en una primera etapa el resto del personal de salud, porque ahora vamos a vacunar al personal de terapias intensivas y de guardias generales, pero progresivamente vamos a ir incluyendo absolutamente a todo el personal de salud, tanto del primer nivel de atención, esto lo digo para que se queden tranquilos. Se van a incorporar las fuerzas de seguridad en todos sus niveles y posteriormente avanzaremos cuando esté la aprobación del ANMAT, también en los mayores de 60 años. En esta primera etapa que está dirigida a estos grupos tan personalizados, cuidados intensivos y guardias generales, la vacunación va a ser en cada hospital, puertas adentro, cada vacunatorio de cada hospital va a asumir la vacunación de los grupos que te acabo de mencionar. Es una vacuna voluntaria, por lo tanto es lo que nosotros prevemos, ojalá las 5.000 dosis se pongan. Ahora tenemos que ver cuánto del personal de salud está predispuesto a colocarse la vacuna. En la medida que la vacuna desende el camino, que surja la información, que vean que es confiable, que es segura, que es eficaz, después de todo lo que se ha hablado, eso va a hacer que la gente, incluido el personal de salud, gane en confianza y vaya vacunándose. Puntos clave. Nadie va a colocar una vacuna que no sea segura y eficaz. Aprendamos a respetar nuestra institución como el ANMAT, que es tan prestigiosa y sólida como la FDA, como la Asociación Europea de Medicamentos, y en la medida que tenga la aprobación del ANMAT, que se aprobó de acuerdo a la legislación vigente, no se improvisó, nosotros vamos a colocar la vacuna en todo el país. Imagínense que ninguna autoridad sanitaria provincial aceptaría colocar una vacuna que no está autorizada.